Conozco tu debilidad ¿Y cómo haces para envuélveme? Si no soy mañana tal vez Pero un día no se te entreme Tengo la capacidad Sin mi vida no se entenderte Yo sé lo que trae en tu mente Vete a lo que aporte en verde Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Me decía Como un ángel que me decía Como un ángel que me decía Como un ángel que me decía Conozco tu debilidad ¿Y cómo haces para envuélveme? Si no soy mañana tal vez Pero un día no se te entreme Tengo la capacidad Sin mi vida no se entenderte Yo sé lo que trae en tu mente Vete a lo que aporte en verde Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Sabes que naciste para mí Tú eres mi distrópico Lo que no te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí No te pasa a ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!